Buenas tardes, Sara, teleaudiencia y el conflicto en la colonia Menonita Bertal del distrito de Jotaloigio, Estigarribia. Al parecer está llegando a un buen fin. Es importante mencionar que el 28 de diciembre pasado la Escuela Básica Primavera fue totalmente demolida en el sitio tras diferencias religiosas y culturales en sí entre los menonitas que se encuentran en la zona. Esta mañana se firmó un acuerdo en la ciudad de Cahuasú en donde estuvo intermediando la Defensoría del Pueblo autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias, la Gobernación de Cahuasú, la Defensoría Pública y otras instituciones competentes. Al hecho, los menonitas llegaron a un acuerdo y la mencionada escuela será construida en el sitio. Pero para tener detalles ya sobre este trabajo de acuerdo que se estuvo llevando a cabo, escuchemos lo que estuvo mencionando la licenciada Alcira Benítez, que es la encargada del MED y como así también el defensor del pueblo Rafael Ávila. En realidad, en lo que es el funcionamiento de la escuela, sí, eso teníamos la garantía de que iba a proseguir, pero estábamos con el conflicto interno en donde esa construcción que ellos anhelaban no iba a ser posible. Después de dos meses de diálogo, hoy llegamos a un feliz acuerdo en donde los administradores van a aceptar, levantar la medida que tenían ahí, la medida judicial de que ellos puedan innovar, puedan construir, van a volver a construir su escuela, o sea, va a proseguir con el tema de la construcción, la escuela Primavera va a seguir en el mismo espacio. La escuela Primavera se va a construir en el lugar destinado que estaba ya pactado, entonces se construye la escuela ahí, se levanta la medida judicial, porque hay una medida judicial de no innovar, se levanta la medida judicial, entonces ya nomás empieza la construcción de la escuela que estaba en el lugar que estaba pactado y cómo estaba pactado. Sí, dentro de ese acuerdo también se habla de los niños quienes van a asistir en esa escuela. Sí, claro, es ir integrándole a toda la comunidad y que empiecen a ingresar al sistema educativo. Es ya mismo, ya mismo empiezan primero el tema judicial, el levantamiento de la medida y la autorización de construcción. ¿Qué pasa si es que una de las partes no cumple con el acuerdo? Por eso estamos nosotros, todas las instituciones que hoy estamos como cada acá, somos garantes de esta situación. Un punto importante que nosotros hicimos énfasis, que tenía que haber un renunciamiento de ambas partes. Ambas partes renunciaron a algunos puntos, entonces en base a eso se llegó al consenso y al acuerdo. La situación es que la escuela será reconstruida en el sitio y por sobre todas las cosas recibirán a niños que no sean menonitas de la zona. Situación que había provocado justamente la molestia de la administración de la sociedad civil de la colonia Bertal de esta ciudad que posteriormente llevó a la destrucción total, al derrumbe de esta escuela que se estaba llevando en construcción en la zona. Para tener también detalles sobre este tema, escuchemos lo que estuvo mencionando los colonos de la zona. Sí, vamos a construir la escuela y vamos a ir hoy mismo, bueno, hoy en primer lugar estamos muy agradecidos por el acuerdo. Lo que llegamos, estamos, llegamos a muy buen acuerdo con la sociedad y es lo que estamos, estamos muy agradecidos. ¿Van a reconstruir inmediatamente la escuela? Exactamente, sí. Y también quiero agradecer a las autoridades, a los ministerios que vinieron, que hicieron eco en todo nuestro problema que tuvieron y ellos hicieron eco y vinieron a ayudar y a ellos también están muy agradecidos. ¿Esta escuela primavera que van a reconstruir será abierto para todos los niños de la zona que quieran estudiar? Sí, está abierto para los colonos, los que es, lo que dice que el idioma también es, sí, es abierto para todos ahí en la zona. Ahora, llegamos a un acuerdo con ellos, que ellos van a conseguir la escuela en el mismo periodo donde él está comenzando, ahí mismo ellos van a conseguir la escuela ahora. Ellos pretenden abrirse a la cultura paraguaya, digamos, ¿ustedes están abiertos también a eso? Sí, así mismo, sí, así mismo. ¿Tuvieron que renunciar a algo o qué pasó para que se llegue a este acuerdo? No, bueno, era un conflicto desde bastante mucho tiempo, ¿verdad? Y yo creo que ambos lados estaban cansados de eso y ahora llegamos a un acuerdo, yo creo.